...corazón de Marruecos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Bueno, aquí es como para vivir como un rey. ¡Uf! ¡Lo que estoy viendo! ¿Se puede pedir más? Exotismo y lujo marroquí frente al Mediterráneo. Esto es el verdadero lujo. Y lo demás son cuentos. ¡Guau! Un viaje de relax y también de aventura. ¡Uuuh! ¿Qué Marruecos más distinto estamos conociendo? Esto es el paraíso. Hoy en mis hoteles favoritos, Banyan Tri Tamur Dabai. Si hay un destino sorprendente en el norte de Marruecos... ...es la Bahía de Tamur Dabai. Un enclave único que mezcla la naturaleza más exuberante... ...con las mejores playas. Precisamente ahí, entre las montañas del Rif y el mar Mediterráneo... ...se encuentra el Banyan Tri Tamur Dabai, un hotel de superlujo... ...donde se alojan las mayores personalidades que acuden a Marruecos. Ubicado tan solo a 15 minutos de Tetuán y a 60 de Tánger. Es un hotel tan bello y exótico que parece sacado de las mil y una noches. Aterrizo en el aeropuerto de Tánger, al norte de Marruecos. Desde allí me dirijo en coche hasta la bahía de Tamur Dabai. A los pocos kilómetros se descubre el Banyan Tri Tamur Dabai. Un hotel donde el lujo se percibe nada más llegar. ¡Oh, música y todo! ¡Qué momento! ¡Qué maravilla! Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, qué maravilla, es precioso. El saludo nuestro con una música tradicional marroquí... ...así le damos la bienvenida. Es muy alegre, ¿eh? ¿Tu nombre es Rida? Sí, estaré con vosotros estos días... ...y espero que la estancia sea muy agradable. Ya la llegada ha sido espectacular. Yo estoy con la boca abierta. Bienvenido. Ah, estoy deseando conocerlo. ¿Pasamos? Esta entrada es magnífica, ¿no? Muy solemne. ¿Cómo me definirías este hotel? Es una mezcla de lujo, paz y tranquilidad. Lujo, paz y tranquilidad. No está nada mal. Y mucha elegancia porque la arquitectura es muy, muy elegante. La arquitectura es una mezcla asiática con marroquí. Y ahora le damos la bienvenida con agua de rosas. ¡Ah, qué bonito! Y así se da la bienvenida. ¡Ah, es una maravilla! ¡Qué bien huele! ¡Guau, qué bonito! ¿Dónde estamos? En la recepción. Bueno, pero es un chalón de baile. Muy acogedora. ¡Gracias! Un trolejantísimo. Y como se ve, todo es mosaico con madera. Aquí viene mi compañera para darle la bienvenida con una bebida sabón naranja, la galleta y todo. Y así empezamos nuestra estancia. Huele a naranja. Huele a naranja. Es un té, un té de naranja. Sí. ¡Qué bueno! Nunca lo había probado. Como verán en el fondo tenemos un cuadro de un artista marroquí. La base es piel. Y trabaja con hena. Y esta lámpara es increíble también. El color es oro, ocres y azules. Son colores que marcan. El color, el olor y el sabor nos marcan bastante. Sí, sí, desde luego. Son todos los instintos que se despiertan. Creo que lo vamos a pasar fenomenal. Bueno, vamos a conocer el hotel, ¿no? Bienvenido. Y ahora pasamos a la sala VIP. A mí eso de las salas VIP me gusta mucho. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Aquí me quedo. Te digo una cosa. Yo necesito una chilaba. No me voy de aquí sin probarme el traje típico de los hombres marroquíes. ¿Y esto dónde nos lleva? Y si me permite, le llevo a ver el rooftop, un punto estratégico del hotel. ¿Y por qué es estratégico? Porque desde aquí se puede ver el mar y la montaña. Creo que bonito con el mar, las fuentes, el hotel, las montañas, el verde. Aquí me quedo. ¿No hay algo artificial, no? Sí. Es un lago artificial que se purifica con plantas naturales. Al fondo tenemos el beach club. Tenemos una piscina grande. Bueno, grande no, inmensa. ¿Qué Marruecos más distinto estamos conociendo? Es de una elegancia sublime. Bueno, Reda, y este es el árbol que da nombre a la compañía hotelera de este hotel, ¿no? Es el emblema. Esta es la insignia del hotel Banyantri. Y antes los comerciantes para descansar, pues descansaban debajo de este árbol. El Banyantri Tamoud Abai es un hotel lleno de chotismo. Aquí el huésped se aloja en villas privadas con jardín y piscina. Más que habitaciones, son auténticos paraísos privados. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? O villas, porque son villas. Sí, son villas, son 92. ¿Distribuidas en cuántas hectáreas de terreno? En 26 hectáreas. 26 hectáreas. Es un enorme terreno, ¿no?, frente al mar. La gente se mueve en buggy. Maravilla, es como un cuento de las mil y una noches. Fantástico. Aquí el que viene se impresiona. Ahí está la primera villa que vamos a ver. Sí, la 612. ¡Guau! ¡Oh, qué bonito! Bueno, voy a probar el sofá. ¡Uh! ¡Lo que estoy viendo! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito es! La piscina privada. El jacuzzi. Las hamacas, que son maravillosas. Fíjense cómo es la zona de relax, de chill out, ¿no? Bueno, aquí es como para vivir como un rey. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Con cúpula y todo. Bueno, y a ver cómo es la cama. Bueno, no hay nada que me guste más. Estoy deseando meterme ya. ¿Se puede pedir más? Hay los espejos. No hay nada que me guste más que los espejos. Es imposible salir mal vestido. Esta habitación. ¿Qué les parece? Vamos, continuamos. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué vistas! Estamos casi encima del mar. Impresionante. Esta es una de las mejores vilas que tenemos. Con vistas al mar, con acceso directo a la playa y con este jacuzzi que es impresionante. Que te da ya la bienvenida. Yo me quiero quedar aquí. Pues bienvenido. O sea, ¿esta es la mía? Las cosas antiguas. Y me imagino que marca un lugar sagrado, ¿no? Claro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fantástico! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué maravilla! Vaya, vaya jacuzzi. Es increíble. Se lo voy a probar. Fíjate, el jacuzzi, la piscina y el mar. Todo. Todo. Qué bonita la fachada. Precioso. Bueno, y aquí está mi habitación. Si me permite. ¡Oh! Vamos. ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¿Y esto? Y como te he prometido. ¡Ah, la chilaba! Sí. Tengo unas ganas de verme con una chilaba auténtica. Le va a quedar fantástico. Voy a probármela. Vamos a ver. ¡Vuala! Impresionante. Me parezco marroquí, ¿no? Auténtico jibili. ¿Jibili? ¿Qué es un jibili? Que es un hombre de montaña. ¡Ah, claro! Pues esto es ropa de personas de montaña, ¿no? Pero se usan, porque yo viniendo los he visto. Sí, claro. Protege bastante del frío. Sí, no, no, se nota, se nota. Es muy agradable. No te queda... Fantástico, ¿no? Fantástico. Y ahora pasamos a ver a la vila con vistas al mar. La vila con vistas al mar. Bueno, vamos a ver. ¿Me permite? ¡Qué grande! Y esta es la vila más exclusiva. ¿Y qué tiene de particular? Ahora te lo muestro. Vamos, vamos. ¡Guau! El spa privado. Privado y exclusivo para ti. Con lo cual, no tienes ni que moverte ni para darte los masajes. Ya es el colmo de la sofisticación. Para disfrutarlo aún más. Este paretito me encanta. Este es un sonido de lo más relajante. Bueno, y qué bien se está cuando se está bien. Temperatura perfecta, un atardecer increíble. Y este lugar, que es de ensueño. Es la exclusividad de esta vila. Bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Un ratito. Pues ir a ver. A disfrutarlo. Claro. Voy a conocer el spa y hacerme un tratamiento. ¡Guau! ¡Qué bonito! Si hay un lugar único en este hotel es el spa. Desde su inauguración ha recibido numerosos galardones. Y no es para menos. En esta área termal empiezas a relajarte nada más llegar. Voy a tomar un masaje balinés. El circuito termal comienza con un masaje relajante. Inspirado en las técnicas tradicionales marroquíes. Le sigue un baño en la piscina climatizada del hotel. Y un pequeño descanso en los bancos calientes. Después del masaje a este banco caliente, esto es el verdadero lujo. Y para terminar, una ducha escocesa. Sin duda, este spa consigue que te olvides de todo. Este hotel de lujo está pensado para parejas que buscan una escapada romántica. Pero también para familias con niños. Precisamente para ellos hay destinados varios rincones del hotel. Así que cuando los padres están divirtiéndose, los niños también se divierten. Bueno, con una sala de juegos como esta, los padres pueden dejar a los niños bien tranquilos. Aquí tenemos un programa de juegos para niños, juegos psicométricos. Lo más interesante es que el niño se entretiene. Claro. Si hay algo que define este hotel es su gastronomía. El Tamu Dabai cuenta con cuatro restaurantes donde se puede degustar una exquisita comida marroquí e internacional. Uno de los más reputados es el chafrón, donde se sirve cocina tailandesa de alto nivel. Platos que te permiten viajar al otro extremo del mundo a través del sabor. Pero si hay un restaurante que me fascina en este hotel es el Tinitana, un enclave de lujo con la mejor gastronomía local. Es como uno imagina a Marruecos. Yo estoy fascinado con la decoración, es preciosa, elegantísima. Estoy fascinado con el hotel, se nota, ¿no? Yo mismo que trabajo aquí me impresiona todo esto. El diseño es 100% marroquí y se nota que la arquitectura es marroquí. Bueno, y esto es mosaico. Sí, lo tenemos en mezquitas como lo tenemos aquí mismo en el restaurante. Y impacta al verlo por el trabajo que se realiza mano a mano, claro. Es precioso, es una maravilla. Bueno, me entusiasma todo el suelo también de mosaico. Las telas son una preciosidad. Y es enorme. Y el olor, el olfato que se huele aquí también es... Huele a comida. A comida. Bueno, vamos a probar. No vamos a esperar. La cocina marroquí. Está en nuestra mesa. Muchas gracias. ¿Me puedo sentar? Claro. No hay nada que me guste más que la cocina mediterránea. Y la marroquí es una de las cocinas favoritas. Una de las mejores, sin ninguna duda. Y esta noche vamos a disfrutar de ella. Pues que empiece la fiesta. ¡Qué bien huele! La han puesto en agua caliente y con jazmín. Tenemos anchoas como aceitunas elaboradas en forma artesanal. Vamos a probarlas. Yo ya no puedo esperar más. Voy a probar anchoas marroquíes. Ahora, ¿qué nos traen? Nos traen la sopa marroquí. Sopa marroquí. Que es harira, que se sirve sobre todo en ramalán. ¿Con limón? Se sirve con limón y se come con dátiles. ¡Qué curioso! Esto es cerámica típica marroquí. Claro. ¡Oh, qué espectáculo! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es carne de cordero con ciruelas y almendras. Allá que voy. Huele que alimenta. Es de todo menos laio. ¡Mmm! Se funde en la boca. Lo importante para nosotros es que nuestro cliente disfrute de la comida como de la estancia. Bueno, ¿y ahora qué nos traen? El postre. Claro. ¿Y este? Pastilla de leche. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Todo esto para mí? Y para disfrutarlo. ¿Viste qué maravilla? ¡Qué bueno! ¡Qué buena pinta! El pastel es una bomba de sabores que yo no he comido nada mejor en mi vida. Se sirve con un sorbete con canela. Vamos a ver. Bueno, yo Rida me quedaba aquí toda la vida comiendo pasteles. Es una maravilla. Y es todo un placer verla y disfruta. Y después de un día atracional, llega la hora de dormir. Bueno, pues aquí me quieren disfrutando de un baño de espuma maravilloso. Se está de cine. Buenas noches. Hasta mañana. Amanece en el hotel Banya Entrit a Mouda Bay. El desayuno en este hotel se sirve en la propia villa. ¡Qué maravilla despertarte con el mar delante y dormir con el sonido de las olas! ¡Increíble! ¡Oh, qué apetito tengo! Espero que hayan traído el desayuno ya. ¡Bonjour! ¡Oh, merci! Bueno, aquí tengo de todo. ¡Vaya desayuno! Bueno, pues empezamos el día con la energía. Y mango voy a comérmelo. Esto creo que es yogur. Me encanta como lo presentan, ¿eh? Yogur, buenísimo. Y después de desayunar, nada mejor que darse un baño relajante en el jacuzzi de la villa. Sin duda, la mejor manera de empezar el día. El hotel Banya Entrit se ubica entre el mar Mediterráneo y las montañas del Rift. Un paisaje lleno de vegetación que contrasta con el Marruecos del desierto. Aquí hay numerosas actividades para disfrutar de la naturaleza. Una de las más populares es pasear por los alrededores con una bici de montaña. ¡Qué bonito! ¡Guau! Me encanta. Vaya atardecer. Y para los más aventureros están los cuatro. Bueno, bueno, bueno. ¿De dónde me has traído? ¡Qué sitio tan bonito! Parece que estamos en los Alpes. ¿Qué lago? ¿Cómo se llama este lago? Lago Smir. Lago Smir. ¿Qué Marruecos más distinto a lo que uno espera, no? Increíble. Es increíble. Y lo vamos a disfrutar el doble porque te tengo una actividad hoy que te va a sorprender. ¿Cuál? El cuat, en motos. Vamos a salir en motos. Ah, bueno. ¿Tú te fías de mí? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Preparado? No sé. Yo tengo miedo de llevarme una vaca por delante. Este lago con un valle es el lugar escogido para tomar un picnic. Un enclave realmente bonito. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué bien! ¡Oh, mira! Muchas gracias, vaya picnic. Pues un placer. Impresionado estoy. Para finalizar, te tenía preparado un picnic en frente del lago Smir. Pues vamos a disfrutar del lago, del picnic, de ti, todo. No sé por dónde empezar. ¿Qué me aconsejas? Pues es todo tuyo. Primero de todo, un té. ¡Mmm, qué bien huele! ¡Qué rico está, qué dulce! ¡Qué bueno! Verdaderamente, esto es el paraíso. Bueno, ¿qué me recomiendas? El queso marroquí. El queso, con este, con este pan. Con este pan marroquí también. Unta, unta. Está hecho en esta misma región. Bueno, qué buena pinta tiene. Qué maravilla. La verdad que sí. Y comer. Y para adentro. El queso está buenísimo, pero el pan es un escándalo de bueno. Bueno, y estos son productos que se elaboran en las casas de la zona, me imagino. 100% natural y de la región. Bueno, qué lugar tan bonito. Me has traído al lugar más bonito del hotel. Y la verdad es que es el puente de la zona, 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 que es el puente de la zona. Y el punto más estratégico, el que me encanta disfrutar con mi clientela. La Pizz Club. Bueno, no me extraña. Es una maravilla. Vamos a brindar por este lugar maravilloso, por este hotel, por Marruecos. Y por ti. Va por ti Esteban. Salud. Qué bueno. Qué rico. Esto es el paraíso. Y después de unos días inolvidables, llega la hora de abandonar el Banyan Tree. Un auténtico paraíso que te hace sentir como el protagonista de las mil y una noches. Un auténtico paraíso.